¡Suscríbete al canal! No te vamos a comer. Mauro, dejala en paz. Es verdad que sos virgen. ¿Dónde estás yendo, Ángela? Nos vamos a ir a hacer un rito con una planta sangrada al tigre. Necesito que andas conmigo, por favor. ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Es un rito, Abel. Se tiene que hacer lejos de la energía negativa de la ciudad. Si alguien no quiere participar, este es el momento para irse. Hoy van a sanar el corazón, el pensamiento, el espíritu y el cuerpo. Hoy van a limpiar el alma. Natalia, por favor, ayúdame. ¡No te salgues! ¡Para tranquila! No nos va a dejar salir. Se vengan que en esta isla se hacían ritos malos. ¿A dónde te vas? ¡Eso fue tanto, madre de Dios! ¡El diablo!